Pesarín, calidad, uy, uy, uy Pesarín, calidad, uy, 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 uy Pesarín, calidad, en el carnaval Pesarín, calidad, en el carnaval Cantamos, bailamos, confe y devoción Cantamos, bailamos, confe y devoción Lindo amor en Italia, yo te conocí Lindo amor en Italia, yo te conocí Bailando, morenada, en la pesadí Bailando, morenada, en la pesadí Música Música Pesarín, calidad, uy, uy, uy Pesarín, calidad, en el carnaval Pesarín, calidad, en el carnaval Cantamos, bailamos, confe y devoción Cantamos, bailamos, confe y devoción Lindo amor en Italia, yo te conocí Lindo amor en Italia, yo te conocí Bailando, morenada, en la pesadí Bailando, morenada, en la pesadí Música 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 Gracias por ver el video.